...ustedes vienen sumando a la sintonía, resulta que Pablo fue un exitoso productor de matrimonios, con una marca muy reconocida, además también con su centro de eventos, Casa Luz. Lamentablemente ha pasado por un periodo económico complejo y no ha podido responder al matrimonio de soledad que se casan 12 días más y además, obviamente, la deuda, un monto de 2.800.000 pesos aproximadamente. No ha llegado a acuerdo, lamentablemente no se ha podido comunicar hasta que llega la situación a los medios de comunicación, en este caso al programa, y estamos tratando de buscar un acuerdo. Y tratando de buscar un acuerdo, lamentablemente aquí solo hay que buscar lo menos malo, te lo digo de verdad. Lo menos malo porque de verdad, dice a tribunales, la marca aquí lo puede confirmar, va a ser un desgaste para los dos. Él cuando propone la negociación, él dice que tiene una casa, que la rienda y que puede pagar 500.000 pesos el 15 de enero y el 15 de febrero. Y así sucesivamente hasta que se pagara la deuda. Eso tampoco pasó. Tampoco pasó. Pero tiene algo, no sabíamos. ¿Por qué no pasó eso, Pablo? ¿Por qué no pasó eso? ¿Por qué no pasó eso? ¿Sí? ¿Por qué no pudiste pagar eso de 500.000 pesos? Porque perdimos la comunicación con Soledad, pues sí, ya, al final no diría eso. ¿Quién tiene mi teléfono? No, no sé. ¿Quién tiene mi número de cuenta donde recibió todas las transferencias? Tienes el link. Una mala excusa en todo caso. No buena excusa. Pero mal, hoy día perder comunicación en el mundo de hoy día es imposible. Basta que me busquen en Facebook donde lo tengo publicado todos los días. También deben pensar que estoy un poco receloso con el tema porque, bueno, para mí no fue grato todo lo que sucedió. Entonces, bueno. Ah, no, si para mí fue un jardín de flores. Pablo, pero ponte en su lugar un minuto. Un minuto. ¿Verdad? Yo siempre he querido pagar, y eso es corto. Si no, si fuera una persona mentirosa o que engañara a la gente, yo no le hubiera devuelto ningún peso, me desaparezco nunca más. Pero tú no se lo devolviste, Pablo, Pablo, tú no se lo devolviste, se lo devolvió tu hermano. Entonces, lo que yo te quiero decir, lo que yo te quiero decir, si realmente tú tienes la intención o tenías la intención de pagarle a Soledad, ¿por qué nunca, escúchame, Pablo, por qué nunca te comunicaste con ella a través de un mensaje? ¿Por qué nunca la llamaste por teléfono? ¿Por qué nunca le diste una explicación? Han pasado dos meses de infracción en que ella no ha tenido ningún tipo de contacto contigo. ¿Por qué no has llamado a ella? ¿Por qué no la has llamado? Porque en realidad, por un poco recelo por todo lo que pasó en internet, a mí me hizo muy mal. Pablo, ¿te digo qué? Mucha pena también, porque me da mucha rata sentirme al chico. ¿Sabes qué pasa? La gente te apunta con el dedo y te va a sentir mal. Pero eso es algo, amigo. Pero era súper simple, era súper simple, porque yo a él se lo ofrecí, él a mí me hubiese depositado. Yo lo que yo le pedí, Macarena, fueron dos millones. Ni siquiera le pedí los tres millones y cincuenta al tiro. Le dije, dame dos millones y el resto lo pagaba en cuota y yo con los dos millones armo el matrimonio. Pablo, mira. Ya, Soledad nos dio un dato sumamente importante, que tú efectivamente eres propietario de una casa y tú la riendas y tendrías la disponibilidad, entonces, para pagar 500 mil pesos mensuales producto del arriendo. ¿Eso es correcto? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Ya, siendo verdad, entonces, podría ser que ahí está la oferta, entonces, pagar de 500 mil pesos mensuales, porque, además, cuando tú dices, bueno, a mí me dio un poquito de recelo, en realidad, pagarle. Yo creo que es un contrasentido, déjame decirte, porque si tú lo hubieses empezado a pagar, esto que partió siendo una bolita de nieve, ¿no es cierto?, no se hubiera convertido en lo que se convirtió después en redes sociales. O sea, todo el daño que tú dices que Soledad te hizo, a consecuencia de tu actuar, no se hubiese ocasionado si tú lo hubieses comenzado a pagar. ¿Existe la posibilidad, entonces, de empezar a pagarle esos 500 mil pesos mensuales a Soledad? Sí, pero, o sea, la verdad que pudo pagarle, pero no de esa cantidad de plata ahora, porque tengo otras responsabilidades también. En diciembre se podía, hoy día no. Ya, ¿y de cuánto puedes pagar, Pablo? ¿Cuánto sería lo que puedes pagar, Pablo? O sea, hagamos una propuesta. ¿250 mil mensual? Sí, señor. Ya, y te hago una pregunta, ¿tú puedes hacer 250 mil? ¿Con eso tú vas a cumplir? O sea, porque en el fondo la idea es que si tú pagaras 250 mil mensual. ¿Cuándo? Tú empiezas a pagar cuando se define ahora, así que Soledad acepta, pero tú no podías fallar y un mes depositar 150 mil, ¿cachar lo que quiero decir? O sea, claro, por eso estoy comprometiendo algo que puedo cumplir. Algo que puedes cumplir. Son 12 cuotas, Martina. ¿Y cuándo sería la primera, Pablo? Comprometámonos con la primera. El lunes. El lunes. Este lunes. Puedo partir del lunes, sí. Una semana más. Ya, porque, mira, entonces en el fondo, a ver, Pavel, si Soledad le hace sentido. No. Tú, espera Soledad, para que te quede claro un mono. Bueno, o sea, el mono digo yo, pero el fondo es la imagen. Tú en un año, mensualmente, de 250 mil pesos recuperarías el dinero que le pasaste a Pablo. Él dice que puede, con eso puede cumplir y puede cumplir realmente y no te va a fallar ninguna cuota. Otra posibilidad sería que tú pidieras un monto más alto. Pero yo tengo la impresión, Soledad, te lo digo porque yo he pasado por situaciones similares a las que estás pasando tú. Y que cuando una persona se compromete a más. No lo paga. Para crear un aspecto, para que esa persona que está al frente quede tranquila y diga, ah, me van a llegar, me van a llegar 500 mil pesos. Resulta que el primer mes te depositan 500, el segundo mes te depositan 350 y empiezan a caer las cojas y empiezan los problemas de nuevo. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque de repente es mejor hacer una negociación que no es la adecuada, pero es una que va a poder cumplir. ¿Me explico? No estoy diciendo que tú lo aceptes. No, sí te entiendo, pero mi temor hoy día es que no le creo. Ese es el problema, Martín. Bueno, pero la gracia es que nosotros tenemos una semana, o sea, de aquí a una semana, él tendría que estar depositando el próximo lunes. Exacto. O sea, esta cuestión es de corto, es así. A corto plazo. Es de corto plazo, o sea, no es que haya pasado un mes y que vamos, él dice que el próximo mes deposita. No, pero el plazo le dice el resto del año. Bueno, pero es que cuando nos estamos comprometiendo públicamente. Yo confío, Pablo, porque además si tú dices que está... Martín. ¿Ah? ¿Sí? ¿Te escucho? 500 el lunes y el resto en cuota de 200 lucas. Súper bien. Me parece justo. 500 mil pesos y el resto en cuota de 200 lucas. ¿Puedes hacerlo, Pablo? No tengo ese dinero para el lunes. ¿No tienes ese dinero para el lunes? No. Ya, y tú puedes, por ejemplo, pagar 250 el lunes y después todos los meses 250. ¿Eso sí puedes? Sí, eso sí puedo. Para comenzar muy bien. Escúchame, tú te comprometes a hacer eso. Porque mira, está tu nombre en juego y está el compromiso y hiciste el bienvenido. Esto vale mucho más que un papel, ¿ah? Porque además, Pablo, Pablo, ¿cómo se llama? Zamorano. 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 O sea, tú estás en Arica, has sido honesto, estás negociado, todo el mundo te ubica. Y la idea es que tú salgas ahí para adelante con esto y arreglís tus problemas y podés seguir trabajando y te vaya bien de nuevo. O sea, esa es la idea. Ya, pues entonces, nosotros estamos ayudándote a ti a negociar, pero con la idea que tú podés cumplir y que el día de mañana tu nombre quede impecable y podés salir adelante. Esa es la idea. Y que ella pueda recibir su dinero de una forma que no es la adecuada, como ella quisiera, pero lo pueda recibir igual en un año en vez de en cuatro meses. ¿No puede cumplir? Y piensa que si tengo una entrada extra de dinero, lo primero que voy a pensar es en abonarle para terminar antes, porque la verdad que... ¿Querés salir de él? Ya, bueno, eso es una buena actitud. Mira, Pablo, nosotros tenemos tu teléfono, vamos a estar comunicados internamente. Solea, tú estás dispuesta a aceptar, porque no te va a poder pagar 500, no lo tiene. No tiene cerrado los bancos, no tiene que... No me queda de otra. ¿Ah? No le queda de otra. No me queda de otra. Pero hagamos una cosa, ¿hablamos el lunes? Perfecto. Porque hagámoslo bien. Eso. Claro. El lunes contacto con Pablo contigo, echo el depósito y contacto con ella para que partamos este pago el lunes como corresponde. ¿Te parece, Sole? No hay un problema. Nosotros vamos a seguir el tema. Super. Ya, buenísimo. Pablo, ¿estás de acuerdo entonces? Sí, claro. ¿Hecho el compromiso? Sí, claro, obvio. Ya, el lunes nos comunicamos, tú nos contestaste el teléfono, vamos a seguir esta semana para que se cumpla esto y para que después pueda empezar a pagar de las cuotas y en un año esto esté resuelto. Sole, te queremos ver... Ojalá, te de verdad, de corazón. Ojalá, te de verdad, de corazón. Antes no había ni siquiera un pago, no había contacto con él, hoy día se logró a un acuerdo. ¿Así te puso un alcance? Sí, sí. No, le quiero decir a la Sole que de verdad, de todo corazón le voy a cumplir y que me disculpe por el más rato de todo, porque en mi intención nunca fue lo que pasó. Noblesa obliga. A veces la vida tiene mucha fuerza y uno se tiene que estar viviendo. Esperamos que entonces... Realmente pasó un súper mal momento y quizás algún día nos podamos juntar ahí y conversar ahí. Yo estoy súper tranquila con mi conciencia. Ya, nos vamos a quedar con eso entonces. Lo único que te puedo decir. Con la intención, Sole, de pagar, te está pidiendo disculpas y lo va a hacer y vamos a partir por eso. Si es que no se hace, Sole, porque el lunes vamos a partir y ya se toman las medidas judiciales que van a tener. Por eso, si él cumple, yo me comprometo a publicar así como publiqué todo lo malo, publicar lo bueno, que fue lo que se lo ofrecí en algún momento. Perfecto. Pero si él no cumple, yo me voy a ir de nuevo y con todo. Perfecto, Sole. Esperemos a quien no pase. Gracias, Sole. Muchas gracias, Solea. Y disfruta del matrimonio. Oye, que tenga un lindo matrimonio. Da las condiciones porque también si padeceron cosas buenas en esta circunstancia. Pablo, que te vaya bien. El lunes hablamos. Ánimo y cumpla su compromiso, por favor, que todos tenemos expectativa que lo va a hacer con Solea para que pueda volver a pararte, Pablo. Sí se puede. Pero agradezco, estoy en eso, trabajando mejor para poder mantener a mi familia que esté bien. Chau. Chau.